¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este último vídeo de la vídeo guía paso a paso de Lego Marvel Superhéroes. Aquí tenéis a Iron Man dedicándoos un último baile antes de iniciar esta última misión. Decir que incluso una vez acabada esta misión hay más cosas que hacer por la ciudad, ¿vale? Hay que encontrar a Starly, o sea, hay que ir recatando a Starly, hay que hacer misiones de carreras, hay que hacer misiones sueltas de todo un tipo, o sea, todavía quedan un par de cosillas, pero bueno, este será el último vídeo, así que damos inicio a Jotunheim, pieza de Lego roja, encontrar a Starly en peligro y encontrar al personaje oculto. ¡Vamos allá! ¿Qué sale de mezclar a un elfo oscuro y a un rey de los gigantes de hielo? ¡Muchos problemas para Heimdall y para Asgard! Thor y Loki van a rescatar a Heimdall y a evitar la catástrofe. ¡Ja! ¡Bonito sombrero, Loki! Aquí comienza la última misión extra de Lego Marvel Superhéroes. Tiene lugar en Jotunheim, como habéis visto, ciudad tierna, digamos, de los gigantes de hielo. Hay también algún otro elfo oscuro y, bueno, como siempre, primero el bloque rojo, rescatar a Starly y encontrar al personaje oculto. Es decir, quien sepa un poquito de la historia de Thor reconocerá claramente este sitio, lo habrá visto en cualquiera de las películas que hay. Y decir, bueno, para quien no lo sepa, el Lego que estaba ahí congelado al principio es Heimdall. Recuerdo, hago referencia a un nivel hace ya niveles de los del modo historia, en los que se veía una espada gigante, digamos, cuando entrábamos en Asgard, a través de aquel portal de arco iris. Esa espada es de esa persona, o sea, de ese muñeco de Lego, como quien dice, de ese personaje. Y, bueno, aunque no estaba obviamente a tamaño, sino que estaba un poquito más grande para hacerlo más curioso el espada, digamos. Y nada, una vez ya conseguido, ya que es el último nivel del juego, lo que voy a hacer va a ser jugar con la pareja de hermanos. Con Thor y con Loki, para así no dejarme ningún detalle y ser un poquito más fiel, digamos, al nivel y a lo que es la historia. El villano de este nivel, que sería Malekin, esta persona que ahora mismo está aquí, que va a huir, es un supervillano, es un soberano de los elfos oscuros, digamos, que es la raza enemiga de los humanos, de Algar, de Thor, de Odín, de todos ellos. Y, bueno, quien haya visto Thor y el mundo oscuro, pues sabrá quién es, aunque es bastante diferente a cómo lo pintan en el juego, a cómo lo han puesto en la película, la verdad. Pero, bueno, digamos, pues eso, tiene bastante historia, es una historia, digamos, bastante interesante, como uno de los principales enemigos de la saga de Thor, como quien dice. Y, bueno, pues nada, venimos aquí a derrotarle, a congelado a Heimdall. También quiere hacerse, digamos, con el trono de Algar y todo eso, así que venimos a derrotarle. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 para una gracia, pero ahora estoy ocupado. La verdad es que ese martillo está muy bien. ¿Me ayudaría en mi declaración de hacienda? Pues ya doy por finalizada esta videoguía paso a paso de LEGO Marvel Superhéroes, en el que he enseñado cómo hacer las 15 misiones del modo historia más las 12 extras pues eso, completándolas al 100% habiendo conseguido todos los minikits, el héroe auténtico, el están ocultos, los bloques rojos para desbloquear los trucos y los personajes ocultos en las misiones también. Espero que les hayáis disfrutado, que os haya servido de ayuda, pues eso, a completar el juego al 100%, aunque aún quedan cosas por completar, pero no hacen falta porque están todas repartidas por la ciudad de Nueva York espero que os haya gustado también las explicaciones de los villanos, de los héroes y de toda la historia en general de Marvel que ha ido dando en los escenarios, en las misiones aunque es infinitamente más grande por supuesto y nada, os invito a próximas guías aquí en GEPA 360 o en guía pasoapaso360.com un saludo y nos vemos